¡Muchos maestros! ¡Muchos maestros! ¡Muchos maestros! ¡Muchos maestros! A mi me lo dijo el tío este, con los domingos yo salía a caminar y no vi en la alma 30 o 30 dólares pero también que salis tarde pero bueno muy lindo las compañeras chilenas bajé un poco la comida yo llevaba muy rico el pijá Gracias por ver el video.